Un lindo viernes, un gran fin de semana para todos desde Bogotá, Colombia. Les abrazo y el Dios del Invisible se va a hacer visible este día para mostrar su gloria. Tres jóvenes valientes que se negaron a adorar otros dioses y no aceptaron seguir el camino de ellos. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor mandó calentar el horno siete veces más de lo normal. Tanto que los soldados que estaban ahí se quemaron, los que estaban a los lados. Estos jóvenes fueron atados y lanzados dentro de ese horno. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 3, versículo 24 en adelante. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros. ¿Acaso no era entre los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó. Allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Besach y Abednego, servos del dios altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Entonces el rey Nabucodonosor confesó y declaró alabado sea el dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó y ellos confiaron en él. Dios Todopoderoso quiere manifestar su gloria a través de tu vida. Mantente firme en tus convicciones, mantente firme en la fe. No cambies de parecer, Dios es tu señor y tu salvador. No importa cómo te amenacen, cómo te amarren, cómo te hagan, Dios mismo te librará de la muerte y de cualquier circunstancia que vaya en contra tuya y no permitirá que nada malo te pase. Solo obedece y escucha al señor y mantente firme porque él mostrará su gloria y se hará visible a través de tu vida y de tu familia. Mi señor en esta hora oramos y te damos gracias por aquellas personas, señor, que se han mantenido firmes, creyendo, confiando. Hoy yo te pido, señor, que muestres tu gloria, poderoso Dios. Muchos se han sentido en el fuego, señor, muchos se han sentido oprimidos y hoy necesitan la respuesta que envíes a tu ángel. Que tú mismo te hagas visible en medio de las circunstancias que están viviendo por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.